¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Vamos ahora con Only One for Christmas is you de Mariah Carey Esta va bastante fácil, haces al lado, junta, al lado, junta Este paso es súper importante porque lo vamos a mantener bastante Al mismo tiempo vas a hacer con derecha hacia adelante y abajo, con izquierda hacia adelante, abajo Ahora vas a hacer con derecha hacia arriba, abajo y con derecha hacia arriba y abajo Vamos a continuar con este pasito, solamente que para el que sigue vamos a hacer hacia el lado, con derecha Al lado, vuelvo y hacia la izquierda al lado, vuelvo Y ahora cambia un poquito, mientras hacemos esto vamos a ir con las manos arriba, abajo y más abajo Uno, cinco, seis, siete, ocho Lo que sigue vamos a ir de derecha hacia adelante y te acomodas ahí Las dos manos van a ir hacia el lado y hacia el otro lado Y un poco más rápido Y acá vas a dar un paso hacia atrás Y vas a volver a hacer exactamente lo mismo Hacia el lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y siete, y ocho Ahora vas a avanzar hacia la derecha Uno, dos, tres, cuatro, un chasquido Y hacia el otro lado Cinco, seis, siete, chasquido, ocho Para terminar vas a hacer exactamente lo mismo, solamente que vas a agregar un giro Abro y ahora por giro Abro y chasquido Abro con izquierda Giro con derecha Abro Chasquido Ok, vamos con toda la coreografía Siete, ocho Al frente, abajo Al frente, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo A la derecha, abajo A la izquierda, abajo Y con las dos Al medio, al medio y abajo Adelante Lento Y vamos Más rápido Al lado Al lado Paso atrás Y un Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis Y siete Y avanza al lado Un Por detrás Tres Chasquido Un Por detrás Tres Chasquido Giro Un Dos Tres Chasquido Abro Giro Abro Chasquido Muy bien Tiempo de la música Siete, ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Up Un Dos Tres Up Un Dos Tres Y Giro Dos Tres Y Muy bien Vamos con el Merry Christmas de Ariana Grande Vamos a abrir las piernas en un solo tiempo Pum Y tiene que ser muy fuerte Al mismo tiempo te vas a poner una mano La mano derecha en la cintura Y la izquierda la vas a llevar como si tuvieras un micrófono Y todo eso pasa en un solo tiempo Y Pum Ok Aquí vas a esperar Dos Tres Cuatro Tiempos En el cinco Vas a ir Hacia adentro Pum Y vas a buscar el piso La pierna izquierda se flexiona bastante Y ya vas buscando con la mano derecha al piso Y en el siete Pum Vas a poner la mano totalmente en el piso Y vas a llevar el cuerpo hacia atrás Pum Lo que sigue En un solo tiempo te vas a empujar Con la mano derecha Y vas a ir a esta posición para que sea más fácil levantarte Entonces De acá Te vas sobre la pierna izquierda La mano derecha la vas a pasar sobre la derecha Y esta Pum Aquí te vas a realentar un poquito Y vas a levantarte mientras te tocas la pierna Ok Hasta arriba Vas a abrir en un solo tiempo Hap Y a la cabeza Hap Y acá lento Por al lado Como tocándote la cara Hasta el otro lado Lo que sigue De aquí vas a mover la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Mientras das pasitos Derecha Izquierda Derecha Izquierda Con la mano Que tienes acá arriba Vas a hacer A la cabeza Uno Hacia afuera sacude el agua Dos Entonces Como sacudiendo agua Dos Y ahora baja tres Y baja cuatro Y aquí vas a abrir rápido Y Las manos hacia la izquierda Cinco Esto es muy rápido Hap Hap Y en el seis Vas a hacer un chasquido Hup En el siete Agarra Y en el ocho Chasquido Hap Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Y cinco Seis Siete Ocho De acá Vas a abrir las rodillas Hap Y con la mano derecha Vas a agarrar algo Y lo traes Cuando lo traes Se cierran las rodillas Wow Ahora vamos a ir con la izquierda Agarra algo Y las rodillas se abren Y cuando lo jalas Pum Se cierran las rodillas Una vez más con derecha Y Con izquierda Y Para terminar Esto es como la parte más difícil De esto Pero va bien fácil Con mi izquierda Vas a dar un paso Pum Y es como que te vas a caer Sobre esta pierna Hacia adelante Hap Y regresas Y de acá vas a abrir las piernas Hup Y las vuelves a cerrar Hap Agarra las dos manos Hacia arriba Y hacia abajo En esto es libre 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 Arriba Y abajo Ahora vas a hacer Hacia la izquierda Paso Y las manos van a ir Hacia el otro lado Un Y a la cadera Hap Y al otro lado Derecho Y a la cadera Hap ¿Ok? Entonces Terminaste Aquí Y te vas a ir Con izquierda Hacia adelante Regresas Hacia arriba Regresas A la izquierda Y manos a la derecha A la cadera Y al otro lado A la cadera A tiempo Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y ocho Y Ok Vamos a ver A contada Esta cadera Muy lento Salto Al mismo tiempo Y Uno Espera Dos Tres Cuatro Muy rápido Y Hacia la pierna Cinco Hacia arriba Y al piso Seis Siete Ocho Te levantas Uno Realentas Y te toca la pierna Dos Tres Cuatro Abre ya la cabeza Y por abajo Hasta el otro lado Comienza la cadera Uno Y a la cabeza Dos Hacia afuera Hacia abajo Tres Hacia abajo Cuatro Y Cinco Seis Agarra manos Siete Ocho A la rodilla Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro Al frente con izquierda Cinco Y arriba brazos Seis Y al lado Siete A la cadera Ocho Y Uno Vas a hacer como una pose Para terminar Pum Uno Y eso para hacer el tiempo de la música Vamos Siete Ocho Y Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Y Y Ocho Y Muy bien Y terminamos con el jingle bell de chicas pesadas Para este vamos a comenzar un poquito atrás para caminar hacia enfrente Con derecha cruza y eso es muy modelito Cruza modelo Cruza modelo Dos más Y ahora Te tocas la panza De un lado hacia el otro con izquierda Y De un lado hacia el otro con izquierda Para terminar vas a abrir Pum Y vas a ir con la mano derecha Hacia acá A esta posición Lo que sigue De acá Vas a ir con la mano Hacia el lado Pum Y quebras la cadera Hacia allá Izquierda Derecha Ok Ahora te ponen las dos manos En la cadera Y vas a hacer Caderita pequeñita Y ahora vas a ir hasta abajo Abre las piernas Wum Y manos a las rodillas Y Una caderita bien grande Ok La idea es que se vea como Chiquitito Como que no quiero la cosa Y luego Waa Grandísimo hacia abajo Y acá vas a hacer Hacia el lado Y A la izquierda Y Y ahora vas a hacer Al mismo tiempo que abres La pierna otra vez Una Caderita hacia atrás Igual pequeñita Para sorprender otra vez Pequeñito Y Waa Esto es muy grande Y te golpeas los aductores Por adentro Y vas a terminar Hop En esta posición Ocho Mano derecha hacia enfrente Te pones del lado Y la izquierda acá Ahora de acá Vas a hacer Pecho con cadera Sacas la cadera Y el pecho Hacia adelante Y va Lento Y Lento Y A tiempo Cap 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 Para terminar Vas a hacer Manos hacia arriba Y vas a dar un girito Pum Pum Muy sexy Muy bien de la cadera Vamos con toda la cadera Fía muy lento Nos ponemos hacia atrás Y Modela Un Dos Izquierda Y Izquierda por enfrente Derecha Y abre Cadera Cadera Pequeñito Y abajo Grande Al lado Y Al lado Y Pequeñito Golpe y pose Pecho Pecho a tiempo Hop 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 Y cadera En círculo Círculo Y Muy bien A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Jingle Bells Rock Hop Pum Bells Swing A tiempo de la música Siete Ocho Jingle Bells Jingle Bells Lado Lado Abro Cadera Cadera Pequeña Abajo Lado Y Lado Pequeña Golpe Pose Pecho Pecho Abigan Lado Círculo Con Cadera Muy bien Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Si quieres aprender a bailar conmigo Paso a paso Y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales Entrando a la página Juanfecastro.com Suscríbete al canal Si aún no lo haces Y sígueme en todas mis redes sociales Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Bye